Este es un video que ya hago por tradición cada vez que sale una actualización y esto es porque nunca falta la gente que esparce la mentira de que esta es la última actualización y ahora viene este último 3 e igual que en misios anteriores sigue siendo falso. En la transmisión en vivo de Under Labs, el 18 de septiembre de 2003, Under Labs dijo que anda preparando algo pequeño para Halloween y además mencionó que si a mucha gente le gustan las nuevas misiones de giro esperado que añadirán más de estas nuevas misiones en futuras actualizaciones. Nos vemos en el próximo video.